Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Ahora es el Arsenal el que quiere robarle un fichaje al Chelsea. Los Gunners ofrecieron 60 millones al Brighton por Moisés Caicedo, más dinero que los Blues. Sin embargo, el Brighton no quiere vender al jugador que cambió de agentes y está dispuesto a irse, reporta Fabrizio Romano. Christophe Galtier aclaró la polémica sobre los segundos capitanes en el Paris Saint-Germain. Es mi culpa, me expliqué mal el pasado lunes. Las cosas están claras. Mbappé forma parte de los vicecapitanes del equipo, pero no es el vicecapitán. Tenemos cuatro, dijo el entrenador del Paris Saint-Germain. Tenemos que entender y escuchar los pensamientos de Keylor Navas sobre su futuro. Todavía no se ha tomado ninguna decisión de nuestro lado, dijo también Galtier sobre el portero costarricense. La oferta del Nottingham Forest sigue siendo la más viable. Solo falta que el Paris acepte el préstamo. Mientras que el equipo dice que el Paris Saint-Germain estaría interesado en fichar al brasileño Malcom, exjugador del Barcelona y que ahora juega para el Zenit. Malcom se ha convertido en opción luego de que Lyon dijo no al interés del Paris por Ryan Cherky. Para Xavi, el Barcelona está en el camino correcto. Excepto la eliminación en la Champions, estamos donde queremos, dijo en rueda de prensa. Además, el Barça anunció la renovación de Marcos Alonso, que firmó hasta 2024 con una cláusula de 50 millones de euros. Stephen Gerrard cree que Liverpool debe fichar a Jude Bellingham y está dispuesto a ayudar. Todo lo que tiene que hacer Bellingham es enviarme su horario. Entonces volaré a Dortmund, lo llevaré a cenar y luego lo traeré de vuelta a Inglaterra. Bellingham tiene que ser un objetivo para Liverpool. Soy un gran aficionado de él y a Liverpool le falta el número 8 como él, dijo el exjugador Red. Hay problemas para Ancelotti con las lesiones. El diario ASS reporta que Ferland Mendy tiene molestias musculares y podría estar fuera de las canchas durante un mes. Mientras que David Alaba se resintió de su lesión y no se sabe con esa actitud cuánto tiempo más tardará en volver. Alaba ya se ha perdido los últimos cinco partidos. Rio Ferdinand alabó a Martin Odegaard y cree que solamente podría triunfar en un lugar fuera del Arsenal. Si Haaland se relaja con los goles y el Arsenal gana la liga y Odegaard continúa, es mi jugador del año. El único lugar al que iría es a algún lugar como el Barça. Si ellos entran sería una conversación diferente, explicó el exjugador. La intención del Manchester United es la de que Facundo Pelestri se quede. La forma en que pusimos a Facundo el miércoles es una señal clara. Tenemos nuestras ideas. Para algunos jugadores estamos abiertos a sesiones, pero con algunos jugadores no lo estamos. Tienen que desarrollarse primero en nuestro entorno, dijo Eric Ten Hag sobre el uruguayo. Saúl Ñiguez está cerca de dejar al Atlético de Madrid. El club colchonero negocia una sesión con el Valencia y las conversaciones avanzan positivamente. Incluso la Leti cubriría parte del salario de Saúl que iría a préstamo lo que queda de la temporada. La Gazzetta del Sport dice que el Inter de Milán ya prepara la próxima temporada y si no consiguen alargar el préstamo de Romelu Lukaku, buscarían a Roberto Firmino para reforzar su ataque. El contrato de Firmino con el Liverpool se termina en el próximo mes de junio. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.